Esa es la verdadera pregunta Esa es la verdadera pregunta, Mirko ¿Han pasado con el 27 de diciembre? ¿Qué podcast uno hace el 27 de diciembre? Vamos a ver como los programas políticos Decentes, que nos vamos a vacaciones, volvemos en marzo ¿Habrá pasado algo o no habrá pasado algo? ¿Cómo están, Mirko, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, por supuesto Siempre hay algo que comentar Yo creo que Lo importante son las cosas generales Sí Está hablando de fácil despacho Como se dice en el lenguaje Congresístico Exacto Yo lo resumiría así, súper breve Después lo podemos desarrollar si quieren Pero para mí han pasado dos cosas importantes Se certifica Se certifica como un hecho Cosa que no era obvia Antes, a mí me parecía Y nos parecía, lo discutimos aquí muchas veces Nos parecía bastante claro que iba a ser así Pero se certifica como un hecho Que efectivamente la apuesta que hizo La derecha en segunda vuelta No solo por cast, sino que además levantando la figura de Parisi Fue una apuesta de un error gigantesco Que los tiene dando vueltas en círculo Y no saben qué hacer Eso es lo primero Lo segundo es que se ha producido magia en el sistema Hay magia en el sistema Que ha durado más del tiempo crítico Es decir, el tiempo crítico yo siempre digo que son tres días Si durante tres días un mismo fenómeno político Muy bueno o muy malo Se sostiene Tú ya empiezas a producir un cambio cualitativo El fenómeno de luna de miel de Boric No es un fenómeno de luna de miel como Ah, me va bien en las encuestas por mucho tiempo El fenómeno de luna de miel de Boric es magia Y lleva más de tres días Lleva una semana Y esa magia de una semana Y lleva más de una semana Porque viene de la campaña anterior Y ese fenómeno de luna de miel Le permite Tiene una capacidad constructiva Es decir, mientras dure este proceso Él está construyendo condiciones Para darle sostenibilidad más fácilmente Y para hacer magia durante el gobierno Esto es bien importante Porque es algo que no existía en el sistema El sistema no conocía la magia Desde Bachelet 1 Bachelet 2 cuando llegó tenía magia Pero apenas asumió la presidencia La perdió A tiro A tiro Pudo hacer cosas de primer año igual Pero la perdió inmediatamente En este caso vamos a ir viendo La magia es solo comparable a Bachelet 1 Sí Mujeres O sea, mujeres con banda presidencial Es solo comparable al fenómeno Boric, niños, brownie, perros Hace 15 años que no veíamos esto Sí Es bonito, ¿eh? Yo es que hice un uno al día La semana pasada justamente Que se llamaba La luna de miel del Boris Antes de la columna matemática La luna de miel Y a lo que aludía es que no hay que perderse ¿No? El que tiene magia no es Gabriel Boric El presidente electo El que tiene magia es el Boris Que es un fenómeno icónico pop Es un constructo que tiene mucho que ver con las redes sociales Y la conexión de lo nuevo Lo nuevo siempre es un atributo en la sociedad hipermediatizada La lógica que nosotros le hemos hablado tanto Este gran contexto invisible Que el ecosistema de la telepolítica Lo novedoso y lo novedoso El ascenso de una generación Que trae ¿No? Un software Un chip Completamente diferente En términos de estética De ética Y de sensibilidades Que están muy bien plasmadas en Gabriel Boric Y por lo tanto ¿No? Esa es la novedad Vamos a asistir Vamos a ver Cómo este espacio No Solemne por excelencia Que es la presidencia de la república Conectado con una ritualidad De carácter tradicional Patriarcal Jerárquica Estructural Se Deconstruye En el mejor Sentido de la palabra De una manera épica Lo que recuerda Alberto Con Bachelet Era una forma De deconstrucción También para ese momento Para nuestro imaginario Pero estamos en este proceso De deconstruir Esta imagen De la autoridad presidencial Que es muy potente En el inconsciente colectivo Chileno ¿No? Desde el rey Al ciudadano Ese es el tránsito Que estamos haciendo Y entonces Justamente La inmediatez De la Lógica De medios De estos tiempos Permite que aparezcan El perro de Boric Como una Construcción Potentísima De esta nueva sensibilidad De relación De los seres humanos Con el resto De los seres vivos Y una cuestión Que está en el corazón De la revolución Medioambiental ¿No? Como conectamos Y respetamos A todos los sistemas Vivos que nos rodean ¿No? Porque son Parte de nosotros Entonces Este es un cambio Que se plasma En la legislación ¿No? Los animales Ya no son Objetos No son cosas Si las cosas Son tuyas Tú puedes hacer Lo que quieras Porque prima El derecho Propiedad Si el perro Era tuyo Ojalá tú le hicieras Cariño Pero si le pegabas Hay un tiro Era cuestión tuya Nadie te podía decir nada Y eso de esta generación Lo trae cambiado Y lo aprovecha muy bien ¿No? Con el perro Que el primer perro La nació Ya hay todo un juego ahí Pero lo que hay de fondo Es este cambio De sensibilidad Entonces Yo creo que Aquí hay Mucha política potencial En la medida En que Boric y su entorno Comprendan Que es muy bueno Cerfear esta ola Porque acá hay poder El cambio cultural Es el gran cambio De verdad No es el cambio legal Yo no estoy tan claro Que ellos tengan Conciencia de eso ¿No? Lo que deberían Tratar de hacer Es Más allá Del 11 de marzo Mantener Este pololeo Esta luna de miel Por Varios meses más Apostando justamente A medidas simbólicas Más que A presentar Dentro del primer mes ¿No? El nuevo proyecto De reforma tributaria Que ya Comentamos acá Es meterse A la jaula Del león Con los ojos vendados ¿No? Y repetir El error De Bachelet 2 ¿No? Que le puso Suma urgencia Le puso Mucha velocidad Porque tenía El diagnóstico De que solo En el primer año Donde tú estabas Fuerte aún En la encuesta Podías acometer Reformas Y transformaciones Yo creo que Eso se demostró Equivocado La reforma Y las transformaciones Reales O estructurales O legales Que son una dimensión Del cambio Solo va a ser posible En la medida Que se mantenga En mayor o menor medida Un nivel de conexión Y magia Potente Que se Que se tiene que Que se tiene que Cocinar A través de lo que En algún minuto Cuando terminó La primera vuelta Denominamos La pirotecnia Conjunto de medidas De alto poder Simbólico Que van a transmitir Cosas Que van a generar Un clima Porque En política Así como En el fútbol Se habla de su majestad Contragolpe En la política Y en el poder Es su majestad El clima El contexto El ánimo Entonces hay este ánimo Distendido Este relajo Hasta la derecha Está Con el bracito Así como listo Para vacunarse No puede haber Mala onda En esta época No solo por las fiestas De fin de año Sino porque está El efecto novedad Y porque las tensiones No pueden durar Permanentemente El ser humano No resiste Un estado de tensión Y de molestia Permanente Necesita sus Espacios de Distensión Entonces mientras más El equipo de Boric Comprenda que Esto es lo que tiene Que construir Lo que tiene que Potenciar Mejor y mayores Condiciones Para hacer Política Va a tener Yo quiero Voy a hacer un pequeño corte Ultra indispensable Porque hoy es día de estrenos Ya ha hecho una provocación Inicial a Alberto Para hablar por izquierda Y por derecha La ha profundizado Por izquierda Mirko Y yo creo que hay harto Que conversar al respecto Pero hoy es día de estreno Esto es estreno mundial Mundial Sos mundial Estamos grabando Esto es podcast Del lunes 27 de diciembre Mañana 28 Se presenta En el SEINA En el Centro de Extensión Del Instituto Nacional Camilo Salinas Presentando El disco completo Cristales Que tiene un primer track Un primer corte Un primer sencillo Que es El vals de la cosa nuestra Y el video El videoclip Está acá Listo Listo Para ser mostrado Para todos ustedes Y lo vamos a ver Completo Porque es un estreno mundial ¿Les parece? Por favor Además que Sorpresa con los actores Pero yo ya estoy Sorpresa con los actores Sorpresa con los actores Vamos entonces con El clip Calla Yerco Calla Yerco Calla Esta maravilla Esta es una de las historias Más bellas Todo lo que ha sucedido Con el vals de la cosa nuestra Y aquí está El producto final Para estrenar Gracias 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 La cara La cara del compadre Moncho Cuando tiene El full Con el que va a ganar La partida Extraordinaria Extraordinaria La risa Se ríe Así como Ja Sí Sí Yo creo que ese Ese es como tu Tu alter ego Ahí Mira el bien Te burlaste Está muy Muy bueno Yo ya vi Ya vi Además con Con las tonalidades Del tema Y con Y con Con el cine Que se mandaron Ya vi también La ópera Así que La estáis viendo ya Ya Muy bien Excelente Madurándose todo A fuego lento Cocinándose a fuego lento Como tiene Sublimando Sublimando A nivel de arte Yo me fijé Como la tercera vez Que lo vi Porque al principio Fíjate esas cosas Que es la parte Casi que más me gusta Cuando parte Que yo no me había fijado Claro Llega el compadre Moncho Y le hace así Nomás Así Pírate Y Camilo se tiene que parar Y ahí se va el piano No No me he fijado Al comienzo Les cuento que bueno Aquí lo tenemos Y se los vamos a dejar Yo creo que mañana Ya lo vamos Después del concierto de Camilo El miércoles Lo vamos a dejar Ya estrenado Como pieza sola En la distinto En el canal de La Cosa Nuestra En todos los canales Todas las plataformas Para que lo puedan ver Lo puedan disfrutar Lo puedan compartir Específicamente Esta pieza Así que nada Ha sido un placer Muchas gracias Camilo Vamos a estar Permanentemente en contacto Porque además Se viene La Cosa Nuestra en vivo Pero eso No se los voy a contar hoy día Se los voy a contar En los próximos días Eso no más les digo Eso no más les digo Eso no más les digo Oye La Cosa Nuestra Enlate Volvamos a la magia A la magia menos relevante Claro A la magia de la política Oye Yo solo quería Retomar lo que estaba planteando Mirko Respecto al poder simbólico A mí Yo tengo una 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 preocupación Una alegría Que es permanente Una preocupación Me doy cuenta Lo sé Funciono así Yo A veces pasa más piola Porque en general Como que trato De tomarme la vida Con relajo Pero tiendo Permanentemente A hacer Cuando la cosa Como que va bien A buscar el tiro Como los lugares Así donde efectivamente Está filtrando el agua Y yo creo que Es como lincha de la U ¿Ah? Es como lincha de la U Claro Puede ser Puede ser Puede ser Sí, sí, sí Como que no soy exitista Pese a ser del colo Es verdad eso No tengo ahí esa Bueno Pero la verdad es que A mí me pasa que Yo estoy completamente de acuerdo Con lo que está pasando Con el Boris Como dice Mirko Y la capacidad de construir El significado Es muy poderoso Y va a ser yo creo Que un activo Por lo tanto Toda la acumulación Que haga está perfecta ¿Ya? Ahora El punto Es que esa acumulación Por supuesto que es una acumulación Acumular poder Acumular poder simbólico Es muy bueno Pero también Te da dando la magnitud De cuál va a ser el tipo De gobierno Que vas a llevar O sea no sé Acumulas poder simbólico Y después te Llegas el 11 de marzo Y es un gobierno Ultra tecnocrático Y la cosa no junta ni pega Y finalmente También El amor Tiene una contracara Que es el odio ¿Ya? Y en ese sentido Si efectivamente Está construyendo Desde esa perspectiva Tiene que ser Consistente Fíjate que con todo Michel Bachelet Fue en ese tipo De liderazgo Relativamente Relativamente Consistente Y es probablemente La razón por la cual Después de haber pasado Por los altos Y por los bajos Llega hace Dos semanas Tres semanas Al país Y sigue siendo Después de 15 años La mami Y todo el mundo Le hace un que Es la madre Entonces A mí lo que me preocupa Solo es lo siguiente Y lo dejo instalado Y es La capacidad que tenga El futuro gobierno Gabriel Boric Está por verse De De partida de responder A una promesa Que desde mi perspectiva Es lo principal Que yo le escuché decir Durante su campaña Que esta idea Porque creo que sí Tiene un carácter simbólico Muy fuerte Quiero salir Con menos poder Del que entré Y eso yo entiendo Que no tiene que Quiero salir de hecho mierda Sin poder Porque no tengo capacidad De gobernar Sino que entiendo Que es una posibilidad Sino que quiero entender Que efectivamente Eso tiene que ver Con distribuir poder ¿Cachai? Entonces Yo ahí Esa es mi Mi preocupación principal La capacidad que haya De aprovechar esto Para ser capaz De realmente Distribuir poder De Hacer cambios Acelerados Permanentes Que empiecen A empoderar Lo cual Ojo Genera también Ciertos periodos Incluso de inestabilidad Por ejemplo Lo que hablamos Terminar con la Institución De los delegados Presidenciales Efectivamente Avanzar de manera Muy acelerada En las autonomías Regionales Sin que esto sea Un país federal Etcétera Bueno Eso seguramente Va a generar Harta complejidad Pero me parece Que eso Es lo que tiene que suceder Porque si no Solo se va a quedar Y hay una pulsión En el entorno Muy fuerte De que esto sea Un mero espectáculo Y eso Puede ser El poder Transformador Real Está radicado En la constituyente Un buen Diagnóstico Político A mi juicio Porque yo creo Que acá Lo que vamos a discutir Y probablemente Podemos tener Diferencias En algunos sentidos Es la clave Es de tener El diagnóstico Correcto ¿No? Él está jugando Para la convención El espacio real De transformación De Chile Ocurre desde Esta magia institucional Que ocurrió Que es la convención Constituyente Y por lo tanto Si está En la esquina Haciendo malabarismo Es para que Desviar la atención Para quitarle peso Quitarle carga Para que la convención Pueda en corto tiempo Trabajar rápido Y el país Este Mientras tanto Encantado Con estos jóvenes Millenial Que nos traen Algo diferente Y refrescante Y de lo que Nos van a tener Conversando Como novedad Ojalá Unos seis meses La carta fundamental Debería estar lista El texto En los julios ¿No? Después de un año Nueve meses Más tres meses Aunque la Tere Quiera la real Aunque la Tere Quiera la real Va a haber una discusión En algún minuto Pero Yo no veo No veo una trampa En eso Así como Una maquinación Como la tesis de Oye ya En el segundo año Boric va a estar Más hecho bolsa Que el primero Y por lo tanto Es más fácil Echar abajo La constituyente Yo creo que era Muy evidente Era muy evidente Lo dije acá Muchas veces Que al menos Dos años Debería demorarse La constituyente En hacerlo Yo estoy de acuerdo Con esa tesis Que debería ser así Desde un punto de vista De deber ser Pero también percibo Que están todos O la mayoría Instalados En la necesidad De sacarla rápido A la chilena Y ojalá No sea tan mala O sea menos mala Porque igual Va a ser algo nuevo Y diferente Y a mí no me parece Eso terrible Estoy en la vereda Al frente De la tradición Jurídica chilena Que habla De normas bien hechas Por una serie De razones Del caso Enumerarla acá Pero Como yo creo Que esa es La realidad Que está instalada Dentro de ese mundo Que también Es un mundo Boric Un mundo muy cercano A Boric Él debería Apostar a eso De arrastrar Las marcas Y hacerlo Ojalá En este sentido Que es El encantamiento Con el personaje Con el Boris Sí Yo evidentemente No estoy de acuerdo Con prácticamente Nada de eso Pero como son Muchas cosas Las vamos a ir Desagregando A mí me parece interesante Pero me parece interesante Justamente Esta discusión Porque He leído varias veces Estos días Que en medio De las Ínfulas Del triunfo Muchos empiezan a decir ¿Cómo es posible Que veamos a gente Que le está tratando De dar consejo Al presidente? Entonces Empieza a entrar Como el afán monárquico ¿No? Es la sensación He visto lo mismo He visto lo mismo Ahora Ahora que el presidente Es presidente ¿No será que Nos debemos callar Porque ha pasado A ser infalible? Gabriel Boric Tiene como gran virtud El haberse Revelado Como no infalible Y haber sido capaz De hacer política Desde la no infalibilidad Y haber sido capaz De legitimar Su liderazgo Sin infalibilidad Transformarlo en fortaleza Exacto Lo transformó en fortaleza Esa es su gran virtud Y su gran virtud Es que en segunda vuelta No solamente Escuchó Sino que además Entendió Que la línea De trabajo Que traía Isca Sitches Y que el liderazgo De Isca Sitches Era muy importante Y en vez de enredarse Como habrían hecho Muchos políticos Y esto es muy normal Que van a hacer Y se enredan Y dicen No, pero aquí Van a quitar Van a quitar El poder En vez de enredarse Se sumó Pum Listo Entonces A ver Aquí La dificultad histórica Del proceso Esto O sea Lo que enfrentó Elwin No tiene nada Que ver Lo que enfrentó Eran cuatro variables Esto es un proceso Social Político Cultural Económico Completo Con los tiempos Y sobre todo Con las asincronías Que tienen estos procesos Los procesos sociales Cuando vienen transformaciones Son espantosos Porque Una parte del proceso Va rápido La otra va lento Y ese es el vacío Que sentimos entre medio Bueno En medio de eso Lo que va a necesitar De diagnóstico Que es lo que decía Mirko Lo que va a necesitar De diagnóstico Es enorme Es enorme Efectivamente La fantasía inicial Es importante Es importante Para cualquier gobierno Cuando nació el sistema de FP Recordarán ustedes ¿Cuál fue el truco fantasioso? El truco fantasioso Fue que te subieron el sueldo Porque te bajaron Lo que se descontaba Para poder llegar a la pensión Lo que iba al sistema de reparto Se bajó A 10% Por eso La cotización Era tan baja Después nunca se atreguieron A subirla Porque perdían la fantasía Y terminaron con un sistema Que era imposible Que diera Ni siquiera una pensión mínima Razonable Bueno Justamente por eso Entonces La fantasía tiene que estar El punto es Cómo tú articulas La fantasía Con la realidad Para que efectivamente Las políticas públicas Queden viables Es todo un desafío Creo que Es muy importante Que en este En este tiempo Efectivamente Se mantenga Esa magia Ojo No es la magia pop Yo creo que lo que dice Mirko Es cierto Pero quiero hacer el punto Porque sé que no está diciendo Lo contrario Pero quiero hacer el punto Para remarcarlo No es la magia pop El perro No es el árbol El árbol Fue más famoso Que el perro Pero el árbol No fue el perro El perro Está en medio De la magia Nació en medio De la magia Y representa Una articulación Que ha hecho Que el presidente de Irlanda Se ha quedado con el perro Que el presidente de Argentina Mande al perro De emisario Generó Un entronque Hay un problema Con el perro ¿Cuál es el problema Con el perro? Mira Lo voy a decir Y me voy a arriesgar Aquí weón A una No pasó el pez de droga Hater Voy a Hacer El primer Quiebre corazón Con los borichas Así 100% Que todo lo que aparezca Cercano a Borich Árbol Perro Niño Todo Es bueno Ya sé que vas a decir No es que mira Es una perspectiva de clase Del perro No weón No es una perspectiva de clase Voy a decir Que el perro Es una fake news No No Pero es que mira No pero es que pongámonos serio Mira La cosa nuestra La cosa nuestra Sobrevivió No ha sobrevivido Ha construido un poder Porque la gente Alberto Alberto Hagámoslo en sumario Darío Expulsión inmediata Hay que sacarlo Que es que nos mande alguien Del colegio médico Gabriel Gabriel Por favor discúlpanos No sabe lo que hace No sabe lo que hace No Ha estado tú el año Cuidándose Ha estado tú el año Déjame Déjame explicarlo Por favor Por favor permíteme defender el punto A ver A ver Tengo miedo Y quiero hacer Tengo miedo Y quiero hacer el punto Porque creo que ahí Hay un brote verde En este caso sería un brote café Porque se puede venir algo malo Ya El perro es un perro maravilloso Déjame contarte una cosa No es el perro de Gabriel Es el perro De los padres De Gabriel No sé El hermano Es de alguien De la familia Boric Font Que vive en Magallanes Ya Está hace seis años Ahí Gabriel vive en Santiago Hace quince Doce No sé Más de la vida del perro Seis años Por lo tanto Es el perro de los papás De la mamá Insisto Y por lo tanto Sin ninguna duda Gabriel Que es un amante Los animales Todo perfecto Entronca bien Entonces él va a Magallanes Cuando lo ve Es el perro del papá A ustedes les ha pasado Que tienen un perro simpaticón Bueno Eso es Está perfecto Entonces de repente Se crea el Twitter Eso no es una acción Que lo haga ni Gabriel Ni el perro Naturalmente Lo hace el entorno Y ahí está Mi preocupación Porque sabéis que Está tan forzado eso Yo cuando miré Ahí dije Ah bacán Tweeté al perro Vente y caché la historia Vive en Magallanes Entonces vente el perro Diciendo Cachando la cosa El community manager Del perro dice No me voy a quedar En Magallanes Ah como está en Magallanes Digo yo pensé Que estaba en Santiago Con Gabriel No pues no es el perro Gabriel Entonces Si a una semana del triunfo Mira lo que estoy diciendo En hueveo es serio Ya forzamos la realidad Ojo Con los adeptos Ojo con el entorno Ojo con el endiosarlo El propio Gabriel Lo dijo Es un par de días atrás Y me pareció Una declaración muy lúcida Ojo No es infalible No es un dios Es todo lo que ha dicho Recién Alberto Y que ha reforzado Mirko Entonces Me parece que Ahí hay que tener ojo Porque eso Entonces tratar De que todo calce perfecto De que tenga un perro Y sea maravilloso Y que el perro sea genial Y que los tuyos Sean fantásticos Es lo clásico De estos tiempos Y eso Nuevamente Segunda vez que lo digo Es pan para hoy Hambre para mañana Porque la realidad Es menos luminoso Y calza Perfectamente Pero por ejemplo El perro podría acompañarlo A Colombia con piñera Esa sería una gran jugada ¿Por qué? Entonces un perro Va desde el estrecho Magallanes A Colombia Y quizás No, no sé No, no, no No lo veo en ninguna cosa Mira Gabriel Solo en la misma dirección Está emparejado Se entiendo Tres años Según lo dice Con Irina Que además Es militante Destacada Dirigenta Digamos De convergencia social ¿Cierto? Les quiero preguntar A cada uno de ustedes Una persona de 35 años Que está pololeando Hace tres años con alguien ¿Puede en los cuatro años siguientes Terminar esa relación? Naturalmente Que esa relación Se puede terminar Y está perfecto Es parte del ciclo de vida Entonces Lo que yo digo Es que todo Yo veo el entorno No estoy hablando Gabriel Estoy hablando de ese entorno De nosotros y nosotras De la gente De los miles De los millones En Twitter En redes sociales En Instagram Todo Para que calce todo perfecto Entonces Gabriel Siempre va a tener que responder Las interpelaciones simpáticas En Twitter Siempre va a tener que detenerse Y bajar para hablar Con un niño De nueve, diez años Loco Déjenlo gobernar ¿Cachai? Entonces Ahí hay una cosa No, pero es que es imposible El momento inicial Sí Yo creo Yo comparto tu preocupación Lo que sí digo Ojo Y esto es Es inusual en mí Pero justamente porque Porque me ha tocado mucho Investigar fenómenos Donde Está la magia Mucho A veces La magia cochina La magia negra La magia horrible Que Todo lo contamina El rito Que destruye Bueno Y la verdad Es que la gracia De la magia Es que todo lo que Es inconsistente Lo se hace consistente Pero por eso digo Que es importante entender Que no es Que no es la conversión De Gabriel Boric En un ícono pop Lo que le va a dar poder Porque El Che Guevara No tiene ningún poder Esa es la verdad El Che Guevara Nunca tuvo ningún poder Pero ha tenido Mucha influencia Su imagen Y ha tenido Una magia Su imagen Y esa magia No se traduce En la estructura De poder Gabriel no le sirve Eso El fenómeno pop Es un fenómeno Que te sirve Para canalizar cosas Es un camino Es una gran Es una gran carretera Pero no es más Que la carretera Si no tienes No tienes el auto No tienes el camión No tienes el tren No tienes nada Entonces En el fondo Hay que Yo creo que Si es importante El punto que hace Darío Desde que Hay un entorno Que puede jugar Lo que quiera Con lo que quiera De ese entorno Pero que ese entorno Primero No considere Que es letra sagrada Todo ese mundo Del entorno O sea Que alguien Que diga algo Del perro No se vuelvan locos Satanizando Y que se yo Y como es la cuestión Que no se vuelvan locos Cuando aparezca El reportaje Hecho por el libro Respecto a que No cuadran las fechas De la relación De no sé quién Con no sé cuánto Porque antes estaba Con no sé cuánto Que no se Olvídense de la tontería Porque no es importante No es importante No es No es lo que sostiene la magia Al revés Es la magia Lo que sostiene esas cosas Entonces Mientras la magia persista Bien La magia se va a morir un día Ojo El día que se muera la magia Que se puede morir Sin una muerte violenta Que sería lo bueno Sino que simplemente Por la costumbre Cuando se acabe la magia En ese momento Tienen que estar Soportados Llenos de fundaciones Las construcciones centrales Del proyecto político De Gabriel Boric Cuando la gente Mire Se evapore la magia La gente mire Y va a decir Va a haber unos cimientos Y una obra En construcción Que se ve sólida Eso es lo único Importante de la magia No hay que equivocarse Tengo tres cositas Que más o menos rápidas Respecto a Gabriel Uno Desde mi perspectiva Es muy obvio Que no va a viajar Pero el viaje a Colombia ¿Sí o no? No tiene que viajar No tiene que viajar No va a viajar Y no tiene que viajar Y no va a viajar Uno tiene que considerar Que el esquema Del juego Gobierno-oposición Esto el doctor Maturana Dice que es lo más ridículo Ya que entendemos Que las palabras Construyen en realidad Que la política Se desarrolle Con un grupo Que se declara Opositor De entrada ¿Por qué no? Apoyador Porque bueno Estamos evolucionando Transitando Desde las dualidades Y lo opuesto A las unidades complementarias Eso como Como cambio vocal Pero todavía no ocurre En la política No va a ocurrir mañana Y por lo tanto Buena parte de tu poder Radica En cuánto poder Tiene tu oposición O tu adversario Y en Chile La derecha Fuera del gobierno Siempre ha tenido Mucho, mucho poder Y eso no pasa Por el número De parlamentarios De hecho Michel Bachelet Lo experimentó Tenía mayoría nominal Mayoría nominal Real Constabilidad pura A senadores Y diputados Y diputados Eran todos De gobierno Pero el poder Está en nuestra parte No está en el parlamento Entonces el poder Está en la construcción De agenda Y de opinión pública Y por lo tanto Los políticos Se van sometiendo A lo que va diciendo Pidiendo la gente Y por eso Muchos parlamentarios De derecha Se inclinaron Más temprano Que tarde Por los retiros Que era algo impensado Los retiros De la AFP Acá va a pasar Un poco lo mismo Todos los que hoy día Están detrás De Boric Si apoyamos Este proyecto Oposición Constructiva La AC Inclusive Van a empezar A soltarse Cuando la agenda Te diga A ver Quinto retiro ¿No? Y porque la gente Quiere plata Porque quiere su plata Eso ya está instalado No va a cambiar Porque ganó Boric ¿No? Y Boric Y su ministro Hacienda Tienen que decir No, no, no Con Piñera Sí Porque era urgente Pero nosotros no Yo creo que la derecha Decir Sí Esto es lo responsable Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vamos a cocinar En su propia salsa? La derecha Siente Esto no se trata de verdad Es cada grupo Y por eso es importante No hacerle caso Solo a tu timeline O no creer que la política Es Twitter Porque En Casillas En un mundo cerrado ¿No? Ya lo probaron En la primera vuelta La derecha siente Que La posición fue muy dura Con Piñera Y particularmente En frente amplio Que intentó destituirlo Dos veces Entonces Ir a Colombia Implica O sería bueno En el sentido Que te hables Una línea de crédito Con la derecha Porque esas cosas Importan Los gestos Los símbolos ¿No? Validaste a Piñera Diciendo Piñera Cuando estaba afuera ¿No? Y así el día de mañana Te bajan Los decibeles de tensión Que va a tener la oposición Hablo de todo El sistema de medios Hablo de De toda la estructura Del poder simbólico Que todavía maneja La derecha Que no es lo que era antes Pero sigue siendo ¿No? De construcción de agenda Y ese punto Va a estar instalado Así como de la misma manera ¿No? Boric fue Cuando Piñera Empezó a gobernar Y armó su comisión De infancia Uno de los pocos políticos El único Del frente amplio Que fue A la moneda ¿No? Y corrió ese riesgo Entonces Eso le significó Que él estaba Para ese mundo En una posición distinta Por un tiempo Entonces Todas estas cosas No son blanco-negro Tienen que ser consideradas Es decir ¿Cómo voy a empezar A construir mi relación Con la oposición Si mañana quiero Acuerdos amplios En el Senado Como lo ha dicho El propio Boric ¿Cómo lo hago? Y por eso que yo Ayer tuiteaba Dice Piñera Piñera Tiene que ser juzgado Todo ese discurso De juzgar a Piñera Ahora entra Al espacio de la política ¿Me conviene Ahora En este escenario No en el escenario Previo a la elección Ayer había que Poner a Piñera En la pira ¿Me conviene El juicio a Piñera Y los juicios Por violación De los derechos humanos Usarlo como moneda de cambio Para poder gobernar Y tener cosas ¿O no? ¿Me conviene Ir a Colombia Y entrar A solidificar Mi imagen De estadista Para un mundo Que va a ser Oposición Son consideraciones Políticas ¿No? No son absolutas Entonces claro Tu mundo Tu mundo El Darío Quiroguismo No No vayas No puedes estar con ese Ah no Lo mío es más simple Sí No, no, no Estamos Pensando Y ahora El presidente de Chile No es presidente El rojerío No es presidente Del frente amplio Y eso se va a expresar Cuando gobiernes Ahora empieza la frialdad Del juego del poder Claro El problema de eso Porque el día de mañana Un salvoconducto De impunidad para Piñera Nada Que puede ser muy aguchado Puede significar Nada La compuerta Para ciertos cambios De reformas Porque todo en política Es que doy A cambio de lo que pido Dos cosas Ahora uno ya puede Volver a hacer así En la foto Ayer estábamos En Fantasyland Con mi hija Y podíamos tomar La foto así Ya no era terrible Dos cosas Una Yo estoy de acuerdo Con lo que plantea Mirko Respecto sobre todo Al futuro O al énfasis O a la intensidad O a la agenda Que le meta El gobierno Gabriel Boric A partir del 11 de marzo Al tema de Piñera y la violación En los derechos humanos Y tengo súper claro Que llega el momento De la política Y que probablemente Lo que el propio Gabriel Decía hasta hace Alguna semana atrás Antes de primera vuelta Cuando lo amenazó Al comienzo de un debate A Piñera Seguramente eso va a bajar Varios decibeles Por eso Me parece muy razonable Y creo que ni siquiera Está pensando en ir Porque justamente Como va a tener que empezar A hacer muchas concesiones Respecto a lo que uno pensaba Después del 11 de marzo A comer caga Justamente A comer caga Para que te vaya a regalar Para que te vaya a regalar Un viaje Que está absolutamente de más Y que puedes sacártelo Por razones súper prácticas Por lo tanto Yo creo que no hay mucha discusión Y no va a ir No tengo ninguna duda de eso Y si no de verdad Creo que cambiaría la matriz Pero lo segundo Que para mi juicio Igualmente importante Más allá de las Que yo valoro La joda permanente Mirko Magari Con el mundo rogerío Yo vuelvo a insistir Lo hablamos creo que En el último podcast Y lo seguiré insistiendo Hay una cosa Y es una cuadratura El círculo compleja Es indudable Que con el parlamento Como está Va a tener que comer mierda Va a tener que saber gobernar Va a tener que saber Hacer política Pero también hubo un modelo Y creo que debe ser Probablemente Es el factor de mayor Que significa Esta mirada muy crítica De los 30 años Que tiene que ver Cuando tú A veces incluso Con elementos sutiles Empiezas ya No solamente a entender Que la política Es el espacio De lo posible Que tienes que negociar Que tienes que bajar Algunas cosas Sino que empiezas A gobernar para otros Yo creo que El gran pecado De la concertación Es esa No que haya efectivamente Transado Sino que en algún minuto Se sintió cómodo En ese espacio Y hay una gran diferencia Hay una diferencia estructural Que es que está instalada Una convención Con mayoría Pero por eso De sujetos y actores Que están Construyendo cambios reales Por las cuales Por las cuales Cuidar el clima En el cual Se sale positivamente La convención Es ultra No solamente Estratégico Es táctico Exactamente Y como vas a cuidar El clima Es muy distinto Al momento cero Del año 90 De Se cuida No Para cuidar el clima Para cuidar el clima También cuidar el clima interno Estamos hablando Y no otra cosa Del viaje a Colombia No hay Me parece Ninguna razón Para que tú Te regales de inmediato Que la mitad De tu electorado De tus bases de apoyo Miren con perplejidad Que tú te subes un avión Y supones Que te tomas un whisky Porque eso es lo que supones De lo que no ves Con Piñera Viajando a Colombia Que es un país De Sudamérica Donde reina la derecha Para el militarismo Que tuvieron su propio No, es una caricatura Es una caricatura Bueno, pero Bueno, pero Mira Yo no creo que sea una caricatura Pero olvida Lo que yo crea Lo creerá Una parte importante No estoy hablando Del rogerío Así, Ultron Una parte importante De los sectores políticos Con los cuales Gabriel tiene que lograr Una textura Gabriel sacó 25 puntos En primera vuelta Y 55 en segunda Incluso en términos de votos Es más del doble Entonces, ojo Porque efectivamente Ahí tú tenías Una cantidad súper importante De gente que te entregó Tu amor Y de verdad Que ahora está Que siga el perro Chocolo Y toda la cosa No, el amor El amor Y la lealtad Es del 25 Bueno El resto Fue el menos malo Para el resto Para el otro 30 Fue el menos malo Bueno Solo digo que Cuidar el frente interno No hay que subvalorarlo Porque a diferencia De las máquinas Políticas de la concertación Donde por último Esos 100.000 militantes Que hace 25 30 años atrás Eran la suma De la ECE Partido Socialista PPD Partido Radical Y que de alguna manera Igual comían mierda Pero dejaban Que sus gobernantes Hicieran una política Que solo un par de años antes Hubieran despreciado Eso ya no es tal Por lo tanto Lo hemos dicho Los apoyos también son líquidos Incluso los grupos cercanos Pero si este mismo grupo El Frente Amplio Y sus entornos Se han dividido Y rearticulado varias veces Lo que quiero decir Respecto al viaje a Colombia Así como algunos elementos simbólicos Así Es que no me cabe ninguna duda Pero bueno Lo planteo Que seguramente Gabriel En su entorno Tendrán que ser muy cautelosos Porque como En el ejercicio Del poder real Post 11 de marzo Van a tener que hacer Muchos acuerdos Y bajar muchas banderas Para que te vaya a regalar Elementos simbólicos Que no Generan Que generan pura pérdida En el juicio Mira Yo creo que A ver Lo primero Cosas simples Cosas simples Lo primero Esta no es una decisión De principios Y yo creo que Hay que sacarse de encima Ese tipo de pesos Porque Muchas veces He visto en estos días Como decisiones De principios No No son decisiones De principios No fue una decisión De principio No ir al Al programa De Parisi Y no debió serlo Efectivamente Una decisión De principio Y no es una decisión De principio Esta La decisión Es estratégica La verdad Es que si a mí me dicen Que el viaje Es a la Unión Europea Yo le digo Que vaya Porque la Unión Europea Va a estar lleno De líderes Que lo van a querer Abrazar Conversar Hacer cosas Van a valorarlo Va a ser una estrella Aquí va a ir A reunirse Con Con los Cúcuta Boys Y va a ser Todo el rato Así como En el áspero En la condición De aspereza Entonces Finalmente Con además Un conjunto de presidentes Que son todos buenos Bueno Para la instalación De De trampas De problemas Que les gusta La joda Que les gusta Que pise el palito Sin la tranquilidad De saber Que tú estás yendo A una reunión Que cuando está hecha Con Porque por ejemplo Cuando Cuando Fidel Castro Invita a Juan Pablo II Lo invita De verdad No lo invita Para jodérselo Lo invita De verdad Tengo ganas De reunirme Antes de que Nos moramos los dos Con mi Mi enemigo Más admirado Con cariño A comer bien A estar bien A estar juntitos Tenemos una historia En común Bien Esto no es lo mismo Estos son Son perros chicos Que cuando ven Ahí la oportunidad Cuando Cuando están Con el perro grande Como con tramo Ah La banderita Cuando Chile Es una porquería Adentro Pero cuando están Con una posibilidad De darte Te van a morder La pregunta Es que haría Que haría Don Corleone Que haría El padrino ¿Qué le aconsejaría Tom Hayen? Entonces Como dice Alberto No es de principio Y no es blanco y negro Yo no tengo Dile Yo no tengo Una respuesta Total Pero Hay algo Que en la política Es muy clara Y muy bonito Que es la traición Y que Finalmente El arte El engaño Boris Podría planificar Unas Tácticas De engaño Al mundo Del piñerismo Y hacer parecer Que ahora Son Dos Grandes Hombres de Estado Que más allá De sus diferencias Saben compartir El traspaso Del mando Y cuando el día De mañana Venga Una Grecia Internacional O sea Un espacio Aquí el que Y esta es la diferencia Con la conceptación Sin problema La conceptación No es haber respetado Las normas de Pinochet Y haber ido a buscar A Pinochet a Londres Para que Lagos Pudiera gobernar Ahí está el pecado mortal Ahí está el punto moral ¿No? Porque decir Nosotros en Chile Aquí hemos hecho todo De acuerdo a su regla Pero ahora Está afuera Lo lamentamos Hasta luego ¿No? Y ahí viene en el fondo A la magia de El otro no lo vio venir ¿Ah? Entonces La política es también El arte del engaño ¿No? De construir Un manto de humo ¿Ah? Y de repente Cuando menos lo esperas ¡Pum! Ahora Todo esto los políticos Lo saben Porque viven Permanentemente en esto Piñera El que más ¿No? Entonces Todo este tipo De consideraciones Hay que tenerlas Encima de la mesa ¿Por qué no construir Un capital Para ese otro mundo Que va a ser también Chile Que es el que Fue a votar Por él en la segunda vuelta Y que Y sumale Los que no votaron Por él en la segunda vuelta Que vean ¡Oh! Mira La evolución De Boric Ya se escriben Los titulares De todo Nombre de Estado Y cuando Se da La circunstancia Simplemente Quita el mantel ¿No? Esas cosas Tienen que considerarse Yo no digo Porque No son blanco-negros Estas cosas De acuerdo Ahora Ahora puede darse Otro escenario De complejidad En que ocurra algo La crisis económica Se pone brutal Y Y Parte Boric Por alguna circunstancia Muy complicados Muy enredados Bueno Yo mismo lo dije acá Contra Piñera Y cambiáis Cambiáis De estrategia Los momentos Van a terminar Lo que uno tiene que hacer Y te volví El más antipiñerista De todos Y piñerizáis En la agenda ¿No? Entonces Todas esas son herramientas Que hay que tener encima de la mesa Y hay que considerarlas Nada más Lo que hizo Piñera con Venezuela Recordemos Por supuesto Por supuesto Que era El consorcio De Chávez Fue al funeral Fue al funeral Guardia del amor Guardia del amor De Chávez Lo que yo digo Perdona Yo estoy de acuerdo Con lo que dice Mirko Completamente de acuerdo En la medida que Tal como señalaba Alberto antes Haya mirada estratégica Lo que yo digo Porque yo creo que eso Si es un pecado Que se puede cometer Es que haya Esas mierdas de inercia De esta republiqueta Y que finalmente Después de ser los grandes impugnadores Este mundo Termine Justamente por ese temor Atávico De que tengo que gobernar Una inercia De empezar a entregar gestos Que no tienen nada Pero ojo Yo creo que La reunión De lo que fue El comando El comando paralelo Disidente Que hicimos en su momento Como diseño Esta reunión Va llegando A una cosa interesante Yo solo quiero decir Lo siguiente Fíjense en esto Creo que lo que dice Mirko Merece una atención Relevante Yo creo que Lo que no puede ocurrir Es decir que no Y se acabó la jugada Claro La justificación Tiene que ser Lo que tiene que ocurrir Es que Es que tiene que haber Un acto detrás De ese no De acuerdo O una O una jugada Que complejice Un posible sí Incluso Me explico Creo que Un sí camuflajeado Un sí camuflajeado En el aeropuerto Boric lo lleve A Policía Internacional Y lo entrega No, no Pero mira Pero casi Lo empuja Lo empuja A mí A mí me ha pasado A mí me ha pasado Por ejemplo Que me llaman De radio De Argentina Pasa mucho esto Radio de izquierda Radio de izquierda Y que al final Dicen Oye pero para nosotros Fue tan emocionante Ver que Los dos El electo Y el saliente Se saludan No lo puedo creer Que se saludan Que se gusten Entonces ojo Ojo porque Porque hay una cosa De ese capital Que Chile tiene que resguardar Que sí es importante Porque esta figurita Del Chile De los 30 años Afuera Es un éxito Y ese éxito Hay que perderlo Entonces ¿Qué pasa si Boric le dice Mire Presidente Piñera A ver Entendámonos Yo Para ese viaje No puedo Porque tengo agenda Tenía una serie de cosas Y necesito ordenarme Pero ¿Por qué no hacemos algo En febrero? ¿Por qué no elegimos Un país O un destino En cada continente Y vamos juntos? Empecé a inventar Weas Mayol No no Pero escucha esto Porque lo que te digo Es La política es creatividad Si lo sé Si lo digo con respeto Un destino Un destino O sea Imagínate lo que significaría Un destino en Latinoamérica Porque además No puedo ir a todos Porque no es buena idea Tenéis mucho problema Dando vuelta Un destino en Norteamérica Un destino en Europa Un destino en Asia Un destino en África Un destino en Oceania Presidente Vamos a China Exacto Y luego viene la investigación La investigación Interna Del mundo De la gente seria Que sabe De estas cosas internacionales Pero de la parte financiera Me refiero A la parte económica Donde ¿En qué país del mundo En qué país del mundo Boric dirá algo De Latam Ese es todo el diseño Entonces Todo republicano Todo republicano En algún momento Dices una palabra Nada terrible Una palabra Y listo Hecho el punto Pero Tú fuiste Estuviste Todos los países Dijeron Aquí hay continuidad De mando Aquí Le sacas lustre A esos 30 años Y dices Y además Viene la instalación De Gabriel Boric Como a mí Me parece lo más importante Lo más importante Es que en Chile No ha habido No ha habido Desde hace Muchísimos años Ningún proyecto Social demócrata Y este es el primer Proyecto social demócrata Con su Con lo que guste O no guste ¿No? Y eso Afuera vale mucho Y vale mucho Para las inversiones O sea Te puede dar Rendimientos Muy grandes Pero Siempre decimos lo mismo Diseñado Con el perdón De los que no le gustan Los consejos Tienes que construir El titular Exacto Tienes que construir El titular Oye Solo para ir avanzando Tenía dos temas más Con Boric Pero hay uno Que es el tema De la constituyente Dejémoslo el próximo El próximo podcast El lunes Porque esa semana Se va a elegir Ojo que Que importante Solo una cosa Que puede ser muy menor Pero me llamó la atención Y lo quiero entregar aquí Como provocación Que es un tweet Que le vi al Al amigo Ignacio Walker A propósito con Mir Como estaba hablando De quiénes podrían ser Los reemplazantes De Ignacio Walker En el futuro Y escribe Ignacio Walker Hasta donde yo entiendo En democracia Hay solo dos posibilidades O se está en el gobierno O se está en la oposición Los partidos Tienen que elegir Y reconocer Domicilio político En uno u otro Esto es mucho De lo que hemos estado Conversando Justamente en este minuto En esta relación Porque ahí hay que decir Que están pasando cosas nuevas Que de verdad No se habían visto Y yo entiendo La angustia De Walker Que es un mundo Que claramente No conoce Bueno Eventualmente Puede que sea Fracasado Esta otra perspectiva Esta idea de Que ya Con cierta soltura Boric y su entorno Están conversando Con los partidos Incluso de manera Bien respetuosa Tocan la puerta Primero el partido Pero en realidad Es para ir a explorar Y palmar un gabinete Que no implique Necesariamente Que ahora A prueba de dignidad Va a incluir Tres partidos más Sino que va a implicar Eventualmente algo Y eso se los pregunto Como lo ven Que parece que nunca estuvo En la escena En estas últimas décadas Y quizás nunca No Quizás antes sí De Una coalición Que existe Que tiene un límite definido Y elementos militantes Activos de otros partidos Que pueden estar En un gabinete Siendo parte del gobierno Un segundo anillo O tercer anillo Es interesante Porque no se lo he visto Desespera Ignacio Walker Me No me extraña Bueno es que en eso Claro Ignacio Walker Expresa su condición De viejo culiado Cuando todavía Habita en la guerra fría Digo de viejo culiado No por sus posiciones políticas Sino por su Mentalidad ¿No? Evidente ¿Cómo se va a redobler? 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 Sí, pues los viejos culiados Hay viejos culiados Eso sí Bueno Eso es Una mentalidad Lo es Tera Total En el tweet Puso Miro los ojos De mi esposa Y su apellido Y sé lo que debo hacer Qué bueno está saliendo este podcast Yo pensé que iba a ser un fracaso Ya Bueno pero Más allá de Walker Es una apuesta Novedosa No Claro O sea si la política Está en el suelo Toda la política Está en el suelo Entonces cualquier innovación Habla de la necesidad De hacer cosas distintas Porque si hacen las mismas cosas Los resultados ya los sabemos Entonces está muy bien Que experimente Oye yo sé que Yo sé que a propósito de esto Es una cosa que Un planteamiento casi De la razón del directorio Pero Pero sé que nuestro público Necesita saber De esta pregunta Para que sepamos Si hay agua en la piscina Yo Yo El encuestador Ya Obsesionado Ya Yo necesito hacer una encuesta final Y ya no nos queda Hace rato que no nos queda plata De lo que pasó con la gente Y hace rato que venimos Y ya no nos queda nada 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 de lo que llegan Y nada de lo que teníamos Para hacer estas cosas O sea acabó el año Y en fin Todas esas cosas que pasan Con las contabilidades El momento de la realidad Pero Pero justamente Por lo que acaba de decir Mirko Por ejemplo Saber cómo está hoy día El sistema político ¿Cómo está? Una encuesta Ahora sería maravillosa Entonces Digo yo Digo yo Si no Si nos pueden ayudar un poco ¿Ah? Nos pueden ayudar un poco Quizás Podríamos hacerlo Una monedita Por el amor de Dios Una monedita Sí Con Darío Vamos a cantar a la micro Señores pasajeros ¿Querías una encuesta? Esto no lo hacemos por gusto Yo creo que sería bueno Que en enero Hiciéramos una encuestita General Tenemos dos seminarios Tenemos dos seminarios en enero El del 6, 7 y 8 De enero Que es las 50 leyes Aplicadas al 2021 Que estamos trabajando En ello de manera intensa Y va a ser un seminario notable Porque además va a tener Y eso En los próximos días van a saber Va a tener un Padrino Awards Pero con candidaturas previas Va a ser un fenómeno nacional ¿Ya? Porque bueno Ya estamos Ustedes lo han transformado en eso ¿Ya? En un producto De esa No somos nosotros Son ustedes Y después tenemos un seminario El 21 y 22 de enero Que es el Gabinete de Gabriel ¿Ya? Donde vamos a ya ir aquilatando Esta mirada Y básicamente va a ser un Un seminario de mucho futuro Porque vamos a tratar de mirar Con algunos invitados Invitadas que tengamos Lo que va a hacer El gobierno de Gabriel A partir de marzo La verdad Que la encuesta que tú señalas Cabe absolutamente en eso Yo lo diseñaría Yo no Yo lo diseñaría para marzo Para el 11 de marzo A entregarlo antes Un seminario Y de cómo En qué contexto llega Boric Y sobre ese contexto Tenería Porque esto tiene que decantar Está demasiado todavía Estamos demasiado En la borrachera Yo creo que tiene que decantar Un poco Gabinete entregado ¿No? Y la gente tiene que ir viendo Lo que ocurre Porque además pueden caer Como palichoque Algunos nombramientos Es bueno Entonces yo decantaría Gabinete entregado Nosotros El fin de semana anterior Al 11 de marzo Nosotros entregamos Una encuesta Para decir Este es el contexto En el que llega Gabriel El que asuma Gabriel Por esto Puede ser Ya Démonos Mira Yo le quiero Confidenciar a la gente Mil cobras nos ha presionado Porque tenemos Unas discusiones de plata Entonces dijo Nos quedan 5 minutos de podcast Porque si no Ya se corta Nada más sale A lo caldo Mi hora laboral Yo estamos En un mundo progresista ¿No? Se respetan Los horarios de trabajo La gente Claro Las 40 horas Ahora vamos a hacer Nos somos Nos somos Explotadores No Y menos auto explotadores No nos auto explotamos No Quedan cosas pendientes Pero una palabrita Cast Que lo Forma entiendo De cast Digo yo De la derecha De ese mundo Yo solo Así como comentar Un par de cosas Que a mí me Son estas cosas chicas Que me encantan Porque eventualmente Uno puede decir Ah Hay algo atrás de eso O no lo hay Solo la renuncia De la carrera Digamos Al partido republicano Pero que Lo interesante Esa renuncia Es que después Finalmente Como todo el mundo Lo empieza a tratar El traidor Dicen No, no, no No, niño La verdad Yo no renuncié Me echaron Y eso Parece extraño Porque una cosa Que echen a Kaiser Porque ya no había Ninguna alternativa Pero de la carrera No era tan obvio Mal que mal Mal que mal De la carrera Como el propio lo dice Y tiene razón Le abrió la puerta De par en par De la radio agricultura Que fue el lugar Desde donde Cast Empezó a crecer Crecer, crecer Y lo echan Y todavía no asume Y lo echan Algo que comentó Habla muy bien De la frialdad de Cast Para comprender Que Se tiene que Ahora En ese tiene que sacar Todos los problemas de encima ¿Y el frente interno? No, pero Está pagando costo ahora Ya en medio De la derrota Y está pensando Que tiene que Conferir un liderazgo Con todas Sus fortalezas Y sacudiéndose Sus debilidades Y una serie De personajes En el mundo republicano Son Eran Son debilidades Entonces Está operándose Lo UDI Ah, a ver José Antonio En la UDI Y la UDI Tiene sangre fría ¿No? Que es una Es un don ¿No? El mundo UDI Tiene esa cosa de dones ¿O no, Alberto Mayor? ¿Sabes qué? Cuando sí No se van a complicar Esto es política No se trata De los amigos Nada Sí Yo solo para hacer El contrapunto Digamos Yo estoy de acuerdo En parte de lo que garantía Pero primero digo yo Será en realidad O sea Si lo que quieres buscar Es liderar La derecha tradicional Si quieres ser el líder De Chile Vamos ¿De verdad te diste Esta vuelta tan larga Finalmente para jurar Básicamente Lo que pudiste No, pero la No, no, no Estuvo bien Estaban todos los loquitos Los locos Necesitaban Para ser alguien Y fue Pero ahora está En otra posición Entonces va a jugar Otro juego A la derecha Le tiene pánico A los gallos Que tienen exceso De protagonismo A los Chalper A los Andón A los More Y no le gustan No están en el etos Ah, del corazón De la derecha El gallo que habla demasiado Que dice lo que piensa Con Eso no es Es del etos De la derecha Hay que conocer A la derecha social La derecha Tiene una cosa Ah, de automedida Ah Que los republicanos Han sacudido Y Y no es bien vista Necesariamente Por todo el mundo De derecha Mira Yo Creo que eso Que eso Para mí El tema más importante De lo que está pasando Es lo que está pasando Con la derecha Eh Yo creo que El resumen ejecutivo A mí me parece muy claro Que José Antonio Caz No tiene ninguna posibilidad De construir Un liderazgo En el sector Me parece que Que su existencia política Se esfumó Después de la segunda vuelta Fue Fue lo peor Que le podía haber pasado Este proceso Evolutivo Y Y al mismo tiempo Que lo fue lo peor Para él Fue lo peor Para todos los demás En la derecha O sea Realmente Es una situación Horrible Yo no veo No veo Que este gesto Esta expulsión De Monsalvo De la carrera Tenga ningún sentido Más bien Es la Es la rabia De De lo De haber sentido Que en el pasado Hubo gente Que le costó Le costó puntos Y hay una forma De culparlos a ellos Que creo que es un error También De culparlos a ellos De ¿Por qué perdió? O sea Culpar a Johannes Kaiser De culpar a Gonzalo De la carrera Bueno Claro Es el camino más corto Pasa mucho Con los liderazgos Que en momentos difíciles Le echan la culpa Al empedrado Y bueno Pasa mucho con las personas Nos ha pasado a todos Lo hemos hecho todos Yo no veo Una cosa demasiado Demasiado importante De hecho creo que No hay ninguna posibilidad De que Ese sector de la derecha Ese sector de la derecha No es la UDI No No nació como la UDI No tiene esa Ese poderío Esa capacidad organizativa No tiene nada de eso Es un grupo De gente Con un discurso Más o menos loquito Que se articularon En torno a un líder Que es un líder Típico de la época Un líder Un autócrata Y punto No pasa mucho Hay hartas cosas Igual Vamos cerrando Solo decir Que entre Cosas menores Pero que igual Son una suma Rápida Desbordes Echando a Sichel En fin Hay varias cositas Que han estado pasando Harta Hay que echar a Sichel Porque es un problema Porque el gallo Igual no quedó mal parado Dentro de todo Es verdad Así es Es verdad Briones Contando que Finalmente Que votó nulo Dejando a Evópolis Super mal Porque finalmente Su líder natural Cast De verdad No solo sobrino Casualmente Sino que Se reencontró Con su tío Se dieron un besito Se quieren Está complicado El escenario En la derecha Y de alguna manera Lo dijimos Hace mucho tiempo atrás Que seguramente Igual no sorprendieron Los resultados En primera vuelta Pero Que Cast Era la pasta base Y yo creo que Va a terminar Siéndolo En esa configuración Porque no hay nadie Que esté tranquilo En su espacio partidario Pese que tiene La mitad del parlamento Fíjate Que le fue bien Y todo Pero En fin Muchachos Solo terminar Diciéndoles Que el pack 2022 Con los seminarios Tiene dos momentos de venta Uno que cierra Este 29 A las 12 de la noche Que es para que Les lleguen los monitos Antes De que se inicie el seminario No es nada tan terrible Pero les llega antes Junto con el disco cristal Si lo compran después Hasta que ya empiece El seminario Las 50 leyes del poder No hay ningún problema Pero les va a llegar Después del seminario Como es más o menos obvio Así que eso Tienen hasta este miércoles Los que quieran A las 12 de la noche Para comprar el pack Y que les lleguen Los elementos físicos Que tanto goce Simbólico Generan En la feligresía De la cosa nuestra Mirko Alberto Que sea un gran 2022 Estamos hablando Que le vaya bien En la playa a Mirko Siga trabajando Intensamente Y que le funcione La fibra óptica Para que el próximo lunes Estemos 10 puntos Y no en esas Guedas lamentables Claro Si las circunstancias No lo ameritan Nos vemos El próximo año Esa es la actitud Dale Chao Alberto Felicidades por allá Chao Chao